¿Quién será el más valiente romancero para contar este amor? Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos Yo soy un loco que se disloca si no te ve Que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer Tan solo tú puedes llegar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena se desespera como un volcán en erupción Así que ábreme la puerta que entró hasta tu corazón Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Cada noche salgo a verte al mismo rincón La barra del bar como frontera Sírveme una copa y lléname corazón Y haz conmigo todo lo que quieras Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo